1, 2, 1 Magia Blanca, pues bueno, una noche redonda usaste todo tu arsenal y saliste con la mano en alto y con esa copa en tus manos Así es, estoy muy contento por esta gran victoria que es mi primer gran triunfo aquí en Arana, México y espero que sea el primero de muchos Magia Blanca, prácticamente parecía que Flyer te aplicó todo el repertorio que tenías para finalizarlo con la mano en alto Así es, me preparé muy bien, no solo físicamente también a conciencia, porque esta copa se tenía que ir con Magia Blanca Magia Blanca, por momentos marcabas el ritmo de la batalla ¿Crees que eso es lo que te hacía falta para catapultarte a los grandes encuentros? Sí, yo creo que estas oportunidades para esto son este tipo de torneos, para esto nos sirven para demostrar individualmente las capacidades que tenemos ya lo dio la gente, aquí está el resultado Y demostraste la duda escuela, la escuela técnica y por momentos la escuela ruda que al final hace que te lleves el triunfo Así es, como siempre los he dicho, mi maestro Último Guerrero me ha enseñado no solo a ser un buen técnico, sino también tener las bases suficientes para ser un gran rudo ¿Qué puede resaltar esta noche de Flyer, un chaval que te exigió demasiado esta noche? Sí, un rival muy complicado, creo que no esperaba a todo este arsenal que mostró pero aquí está el resultado, como lo vuelvo a repetir, la preparación lo dice todo y aquí está la copa Hoy te llevas la copa, pero no solamente eso Tienes ya el reto directo contra el luchador en tu categoría ¿Es Mephisto luchador que en el mismo puesto vuelta? Sí, actualmente campeón mundial Mephisto y el campeón nacional Soberano Junior No importa el que me pongan, yo voy con todo, no solo por esta copa porque ya la tengo Ahora voy por todo, por ese cinto Magia Blanca, ¿a quién va a dedicar el triunfo de esta noche? A toda mi familia, a toda la gente que ha estado atrás de Magia Blanca al Último Guerrero por sus enseñanzas pero en especial a mis padres allá en la Comarca Lagunera Hoy en la escuela de Último Guerrero y de Volador Junior, hoy gana Último Guerrero Así es, como lo dije en la entrevista pasada en la Comarca Lagunera estamos los mejores